Un lamento de amor Brotará de tus labios Y verás que a tu lado Ya no soy un extraño Te daré la pasión Que aquí llevo guardada Te diré mi poema Con palabras calladas Un lamento de amor Brotará de tus labios Y verás que en mis besos Hay amor y no engaño En tus ojos veré La ternura de un niño Y tendrás para siempre Junto a ti mi cariño Un lamento De pasión y de ternura Te oirá en la noche hermosa Cuando te entregués a mí Un lamento Romperá nuestro silencio Y al hablarse nuestras almas Yo te enseñaré a vivir Un lamento De pasión y de ternura Te oirá en la noche hermosa Cuando te entregués a mí Un lamento Romperá nuestro silencio Y al hablarse nuestras almas Yo te enseñaré A vivir A vivir A vivir ¡Suscríbete al canal!